Hola Cheve amigos, como lo dice el título del video, podrás eclosionar huevitos sin jugar Pokémon GO. Así es, se va a implementar lo que es la Synchro Aventura. ¿Y qué es esto? te estarás preguntando. Pues que tú, por ejemplo, no estás jugando Pokémon GO, llevas el celular en tu bolsa y vas a tal lado, te va a ir contando los kilómetros Cheve amigo. Así es, vas a poder eclosionar huevitos más rápido. También te va a contar los kilómetros que avances con tus compañeros que lleves de Pokémon y te va a atar caramelos. Pero no solo eso, porque también cada semana va a haber ciertas recompensas de que si tú cumples ciertos desafíos, que por ejemplo caminas 5 kilómetros en esta semana, te van a dar algunos objetos. Esperemos sinceramente que den objetos como inciensos, cebos, esos objetos que te cuestan dinerillo, para que la gente se implemente y quieran caminar más, ¿no? Ok, muy importante Cheve amigos, la Synchro Aventura es para dispositivos de iOS y también para Android. O sea, lo puedes tener si tú tienes un celular o un Android o si tienes un iPhone. No, no importa, esta se va a poder hacer, ¿no? La Synchro Aventura les voy a leer un poquito y ojo, porque Niantic dice que ya lo van a implementar. A lo mejor va a ser en unas horas, a lo mejor va a ser en unos días, pero ojo, muy importante, porque en mi Twitter y en mi Facebook voy a estar publicando ya cuando sepamos cuáles son las recompensas que podremos obtener. En una de esas, hasta a lo mejor algún encuentro con algún Pokémon legendario, ¿no? Porque dice que tendremos... ¡Cállense! Ok. Lo siento Cheve amigos, pero este video es de esos videos que grabo y pues a subirlo, ¿no? Solo para informar, así que no lleva nada de edición. Entonces, como les comentaba, dice Niantic, pues que nos va a dar ciertas recompensas, ¿no? Así que, y esto es cada semana. O sea, va a estar un apartado donde tú vas a ver todo lo que has caminado y cuáles recompensas puedes obtener. Ojo, esta opción se va a activar. No vas a ir al menú de Pokémon GO y lo puedes activar o desactivar. O sea, tú no te vas a gastar más baterías, sino que se va a ir ejecutando en segundo plano. Es como esas aplicaciones que te cuentan cuántos kilómetros caminas por día. O sea, es básicamente lo mismo, pero esto pues ya te va a hacer que eclosiones huevos más rápido que consigas más caramelos con tu compañero sin tener que abrir la aplicación de Pokémon GO. También, muy importante, te van a llegar notificaciones cuando se vaya a abrir un huevo, cuando consigas un caramelo, esto para estar informado, ¿no? Pues que voy a grabar la eclosión de estos huevitos, te va a llegar notificación, pues tus huevos van a eclosionar, abres la aplicación y ya va a aparecer, ¿no? Para que veas la animación y todo ese show. Sinceramente, está buenísimo. Esto va a innovar sin duda el juego, che, amigos, porque pues tú vas a andar caminando y contando kilómetros, ¿no? Y no necesariamente teniendo lo que es la aplicación de Pokémon GO abierta. Lo repito, no tienes que tenerla abierta, sino nada más vas así con tu celular y ya te va a ir contando los kilómetros. Esta opción se va a poder activar o desactivar. Así que, che, amigos, ojo, voy a estar subiendo pues cuáles son las recompensas en mi Facebook o en mi Twitter para que me sigan aquí abajo. Les voy a dejar los enlaces. Y en cuanto avisen que ya está implementado, pues vamos a probarlo a ver qué tal va, che, amigos. Así que, che, amigos, hasta aquí el videíto del día de hoy de la Cicro Aventura. Bueno, de hecho, hay video en la noche, pero eso ya es otro tema aparte, ¿no? Así que, che, amigos, aquí con la super noticia. Dejen su super like y si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas novedades, videos así super informativos de Pokémon GO. Así que, che, amigos, nos vemos. Que viene el de los tamales oaxaqueños.